¡Gente! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal de YouTube y en esta ocasión Chicos, estamos en Durotar, ¿vale? Voy a ir a echar algunos duelitos con el chamán mejora, aquí tenemos un pala Voy a probar contra el pala este, a ver qué tal ¡Ojo! Vale, me ha aceptado de una No me ha dado tiempo ni a tirar los totems, tío Vale, ahora lo purgo full Meto lobos Corro Vale Guay, yo creo que facilito, ¿eh? Facilito Le estoy lameando un poco, ¿eh? Le estoy lameando un poco bastante Dios, tío El duelo más fácil del mundo Ay, Dios Me acaba de retar... ¿Quién me ha retado, tío? ¿Quién coño me ha retado? Un mago ¿Mago qué? Seguro que se escarcha al guarro, ¿eh? Mago arcano A ver, un mago normalmente me dan guerra Aunque sea... aunque tenga poco equipo Me suelen dar bastante guerra los magos Pero bueno, yo creo que... a ver Tiene poco equipo O sea, realmente me lo puedo... Me lo puedo culiar Vale, lo voy a purgar Le meto los lobos Vamos, ratón culiao ¡Ah, hijo puta! Que hijo de puta, tío Me ha desleteado los elementales El elemental de fuego Que diga ¡Ah! Vale, ahora me activo el doble burst Vale, me mete... ranita Evocación O sea, ranita, oveja Que diga Otra vez... Eh... Oveja Mandolobos ¡No! Que hijo de puta, tío Vale, le meto esto Voy a ralentizarlo Doble ralentización Y ahora... A la que castee le purgo, ¿eh? ¡Ah! O sea, le corto Mierda, tío Me mete... Me mete la... La puta oveja todo el rato, tío Voy a meterme en forma de lobo Vale Está bastante jodido, ¿eh? Está bastante jodidillo, ¿eh? Tengo que decir Vale Voy a meterle... Relámpagos Purgo O sea, purgo Sí, purgo Corto Macho fake cast Vale Yo creo que lo puedo ganar, ¿eh? Aunque me está cogiendo... ¡Qué hijo de puta! ¡Está comiendo! ¡Qué cierdo! ¡Qué cierdo, chaval! ¿Dónde vas comiendo? ¡Ay, hijo de la gran puta! Me he quedado sin maná, tío Vale, ok Estoy muerto, ¿eh? Gente, estoy... Estoy F Estoy bastante, bastante F Vale, voy a meterle esto A ver si le puedo corto... A ver si le puedo corto ¡Qué manco que soy, tío! En vez de jugarle con... Con mejora voy a jugarle con el elemental A ver qué le pasa Voy a llevarle el elemental A ver cuánto me dura Me lo voy a merendear Ven, ven Ven, hijo de puta Ven, hijo de puta A ver cuánto me dura ahora, ¿eh? Yo creo que me dura... Vamos Cero coma Incluso podría probarle con una mano, ¿eh? Mirad lo que dura, ¿eh? Atentos, gente Ahora tengo la oportunidad de compensar mis errores Le meto esto Vale Cadenazo Me mete otra... Otra oveja, en serio, tío O sea, ¿cómo se puede ser tan manco, tío? Vale, si le meto una lava Le bajo ya ¡Mierda, hijo de puta! Vale, le meto esto Me voy a curar Vale Choque Lava y curo, ¿eh? Planto Cadena y curo Vale Curo Meto choque Corto Guau, le he cortado justo la explosión, ¿eh? Venga, ¿qué? Ahora, ¿qué? Hijo de puta Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Ahora me la comes Ahora me la comes Un rato, hombre Me la comes con papas Me la comes con papitas Espera, que me lo voy a fundir una vez más Purgo Maestría Maestría Voy a darle con todo, ¿eh? Vale Lava Cadena Curo 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 Vale, perfecto Está tirando evocación Le meto el choque Lava Planto totems Vale Lo juega bien el mago este, ¿eh? Para el equipo que tiene Joder Lo juega muy bien, tío Me ha metido ahí el El bloque Justo para esquivar una Ráfaga de lava O sea, que lo está jugando muy bien, tío La verdad Lo que pasa que Con el mejor Me ha jugado con la distancia Porque Sabía que el chamán mejora O sea, contra un mago Pues No puede hacer nada Porque a la que ya no tiene Lobos Ya estoy Estoy F Y con el chamán elemental Al ser caster No tiene nada que hacer O sea Me dura Literal Dos bolas Este tío El Van Helsing Este es un gilipollas, tío O sea Siempre con el de Caprofano Me viene a retar Cuando estoy con el chamán elemental Siempre Porque sabe que es anticlase Y me parte Siempre Siempre que me ve Me reta No sé que gracia Tiene retar Siempre a Siendo la anticlase Del rival O sea Sinceramente Vale Le voy a meter Esto Vale Lo purgo Que pesado, tío Con la puta oveja De verdad O sea Meto el choque Planto derribador Corto Me activo la CL Vale Voy a meterme las botas Ahora Cele A tope Ah, hijo de puta Voy a curarme Bueno, no No puedo curarme ¿Veis? ¿Habéis visto lo que ha hecho? O sea Me esquiva Todo el rato Me esquiva todo el rato El burst O sea Este mago Lo juega muy bien Realmente Para el equipo que tiene Juega muy bien Vale Un Sacer Shadow Este me lo parto Vamos Me lo parto con la poronga Gente Dejo el vídeo aquí Vale Ahora sigo Adiós Adiós